que se oyen los aplausos vamos un tiempo de horas que se llevo hacia atrás donde se te siente después de empezar el mundo se va el mundo se va a brillar que este mundo va el tiempo de horas tiempo para sentir que sin ser nadie escuchamos sin mí y si me ocurre en el aire unir más tiempo de vivir pues hay un tiempo de horas dos, tres, dos, tres sin parar de bailar más que este tiempo de horas dos, tres, dos, tres no termino de paz y hoy no termino de paz tanto para viajar y encima del sol donde bajo del mar si salgas este lleno no dejo llevar más dejo el poder de verdad tengo de paz tiempo para abrazar la pasión que te vienes no se va a girar y van a sentar como un pecado que este tiempo en la esquina es un tiempo de horas dos, tres, dos, tres que se van a bailar más que este tiempo de horas dos, tres, dos, tres no termino de paz fuertes aplausos que se escuchen fuertes aplausos vamos vamos a oyernos un fuertes aplausos a la señorita suena a la iglesia en su quince años muchas pero muchas felicitaciones dos, tres, dos, tres no termino de paz así es que tiempo de horas que son los tres que termine en la mar un tiempo de horas que creamos los dos dibujando en el suelo y el suelo y después de este baile una historia es tiempo y es vamos fuertes aplausos vienen en el suelo muy bonita combinación muy bonita presentación muy cariñoso muchas felicitaciones señorita muchas bendiciones susana valentía vamos y esta música con mucho amor y con mucho cariño de parte de tu papá te dedica esta canción y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer tan rápido ya quince años no puede ser recordar toda la alegría que me has traído y mirar el ser hermoso que te has convertido como si de arriba me diente pase amor como un regalo a continuación levantemos la copa con mucho amor y con mucho cariño muchas felicitaciones susana valentía gracias por favor no crezcas más perdemos por nuestra quinceañera salud y muchas bendiciones que me asusta como el mundo vive voy a pasar al ser el clip de la para que se escuchen los clips los clips muchas felicitaciones bendiciones una copa de amor una copa de bendición una bebida compartida en familia en habitantes un cariño que tenemos hacia ti nos sentimos orgullosos orgullosa por estar contigo en esta noche una fiesta inolvidable susana valquiria gracias muchísimas gracias no crezcas más gracias invitados a patinación para unas palabras de agradecimiento a la quinceañera muy buenas noches a todos bueno ante todo quisiera este día muy especial para la familia darle muchas gracias a Dios en primer lugar agradecerle por habernos prestado esta bella bella dama que a partir de hoy ya cumple 15 años y pasa una nueva etapa agradecerle por todo el tiempo que nos las ha prestado y pedirle que la preste por muchos años más al mismo tiempo este muy agradecidos todos por la presencia de ustedes porque ustedes con su presencia pues iluminan el alma de ella y yo creo que por siempre ella nunca va a olvidar este día esta noche y va a ser un día especial para el resto de su vida que la va a acompañar para siempre y a ella que sepa que su familia siempre va a estar a su lado su padre siempre va a estar mientras Dios le dé vida su mamá sus hermanos y bueno a seguirla disfrutando muchas gracias bravo bravo vamos que se escuchen fuertes aplausos vamos que se escuchen aleguense aleguense hombre esta noche esta noche no es hora de la quinceañera también es de ustedes de ustedes después de las fiestas del día de hoy vamos a pasarlas super bien si señora muchas felicitaciones va a dar unas palabras ok muchas gracias dice que sigan las fiestas dice ella que sigan las fiestas y cada quien en sus lugares así que seguimos esta noche vamos a pasarlas super bien viene recuerda que aquí están las pintas de la baile mientras tanto dice la canción vamos a ver por felicitaciones bendiciones déjame entonces XC disco móvil chgraden xC 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 x x x Gracias por ver el video.